Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Bienvenidos a una nueva emisión de Mano en Mano aquí por la pantalla de Canal 12. Nació en Córdoba, estudió Medicina, Enfermería y Arquitectura. La música lo atrapó desde pequeño. Cantó folclore, melódicos, rock, pero fue con el cuarteto donde logró triunfar. Siente que templó su carácter cuando vivió en la calle. Charla con nosotros, Fernando Blavis. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por sentarte en la mesa de Mano en Mano. La verdad que para mí es un placer. Un placer para mí, te agradezco mucho la invitación, un placer enorme. Te cruzaste la mitad de Córdoba. Sí, sí, me cruzé la mitad de Córdoba. Juan Domingo Gatka. Mi nombre es real, sí, exactamente. ¿Dónde nació Juan Domingo? Juan Domingo nació en la clínica, ahí en San Vicente. En la República. Claro, en la República de San Vicente. Y por esos días mis padres vivían en Barrio de Empalme. ¿Te ubicás? Sí, sí, sí. Arco de Córdoba, ahí a una cuadra. A media cuadra nomás del Arco de Córdoba. Después pasó el tiempo. Mi padre compra un terreno y hace hacer una casa de un plan, de esos planes Eva Perón, en el barrio Ferroviario Mitre. ¿Cuántos años tenías cuando el papi compraba el terreno? Yo creo que tenía dos años. La casa se hizo en dos años y no se la entregaban. Ya había pagado todo y bueno, no se la entregaban. Entonces fue con mi abuelo y otros dos hombres más que habían comprado allá, cortaron el alambrado y se metieron. Y chao, Pinela. Mucho gusto, muy amable, pero ya habían hecho todas, ¿no? Claro. Mi viejo es un tipo que es más bien solución. Expeditivo el tipo. Expeditivo totalmente. ¿Lo tenés todavía tu viejo? ¿Eh? ¿Lo tenés? Sí, 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 claro. No, no, mi viejo nos va a saludar a todos. Él nos entierra a todos y vos. Totalmente que nos va a enterrar a todos. Y ahí pasaste gran parte de tu niñez. Y sí, ahí estuve aproximadamente hasta los 18 años, más o menos. Bueno, no tengo mucha noción del tiempo. No recuerdo muchas cosas de mi niñez o mi adolescencia, pero yo creo que yo dejé la facultad. ¿Qué estabas estudiando, Ferro? Estudié un poquito de todo. Estudié medicina, enfermería, arquitectura, que fue lo que más tiempo me llevó. Pero claro, en ese momento no tenía una gran ayuda, entonces me costaba mucho todo, ¿no? Todo esto contado y recordado por una persona que vivió conmigo mi infancia, mi adolescencia, perdón, de la época del colegio. Y esa persona se acuerda día por día cada cosa que yo hacía. Mirá, ¿pero por qué no te acordás vos? No tengo memoria, no, 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 es una cosa que no, puedo decirte como te estoy diciendo, así, grandes rasgos, pero de mi infancia y de mi adolescencia, muy, muy, muy poquita. Muy poco. Muy poco, casi poco. Che, ¿pero qué pasó ahí? Me decías que no pudiste terminar ninguna de las carreras de enfermería, arquitectura, medicina, carreras difíciles, que requieren mucho acompañamiento, en realidad muchas horas de estudio. ¿No tuviste acompañamiento de quién? Que no pudiste terminarlas. Bueno, recuerdo que, o sea, lo que más me recuerdo que yo, mi padre me llevó al ferrocarriles, Mitre. Sí, sí, sí. Yo comencé a trabajar ahí como administrativo. Mi padre era capaz de ir. Entonces, el jefe de él le pide que me lleve a mí a trabajar ahí y ahí fui a trabajar. En ese momento yo hacía arquitectura, pero antes, en un momento yo estuve estudiando medicina, porque esta chica hacía medicina, éramos amigos. Éramos novios, vamos. Bueno, sí, sí, sí. De la escuela, del secundario. Amor de adolescencia. De la adolescencia. Entonces yo estudié un tiempo medicina. Después me fui de ahí y comencé a hacer enfermería. Fer, ¿cuándo llega el amor por la música? Y bueno, nació conmigo. Yo recuerdo que tenía tres años cuando ya tocaba la guitarra. Va, tocaba la guitarra. Agarró un palito del bombo, pero hacemos de cuenta que este es el palito de bombo, y aquí está la bochita de cuero con la que se golpea. ¿Sí? Sí. Bueno, yo la daba vuelta. Acá había un tornillo o un clavo que estaba salido. Entonces yo agarraba una bandita elástica, la envolvía ahí y con el dedo este la tiraba. Entonces yo decía que me acompañaba con la guitarra. Ay, mi amor, no. Poing, doing, 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 doing. ¿Tres años? Tres años. A los 16 años dejé de cantar folclore, porque lo que me encantaba era el folclore. Mi padre traía las revistas de folclore y yo me las comía todas. Me las pasaba todas. Y él le encantaba que yo cantara. Un día mi tío Manuel, que ya no está más, me dice, toma, este es un libro de Tarquino. Acá aparecen dibujados el diapasón de la guitarra y los dedos puestos para armar cada acorde. Estudial. Claro. Así más o menos empecé. Mi primo Manuel, que ya tampoco está, era, punteaba la guitarra, así que tocábamos folclore. Todo lo que era los del Alba y todo eso, los fronterizos, los chanchaleros, los tucutucu, Marían Faria Gómez, qué sé yo, tantas. Bueno, Fer, ya hicimos la entradita, ahora viene el plato principal. Meli, que es nuestra chef. Muy rico, muy rico. En la tarde de hoy nos va, gracias Meli, qué rico. Cuénteme qué es. Cazuela de Bondiola. Cazuela de Bondiola. A la cerveza negra con batatas basadas. Muchísimas gracias, eh. Gracias Meli. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buen provecho. Pero muchísimas gracias, eh. Gracias, mi vida. Gracias por la invitación. Por favor, gracias. Salud. Recién hablabas del folclore, ¿no? Pero de ahí, Vladis tocó un toquecito ahí, pasó por el rock. ¿Cómo? A los 16 años yo dejé de tocar folclore porque, claro. ¿Te revelaste qué pasó? No, lo que pasa es que no garpaba con el tema de las minas. De las chicas. Tenía un amigo, Cachi Vélez, que él tenía la parra y yo tocaba la viola. Y el folclore no iba. Entonces comencé a componer y a cantar canciones melódicas. ¿De quiénes? Sergio Dennis, que ya no está. Sandro, por decir algunos. Qué sé yo, había tantos en esa época. Giacomo Monti, no sé si vos te acuerdas. Sí, sí. Giclo La Cincueti, qué sé yo, tanta gente de aquella época. ¿Y se vivía del rock? Un día me fui a la calle. Dejé mi casa, me fui a vivir a la calle. Un amigo me invita a un cumpleaños de él y había una guitarrita y un parro de baflecitos y un microfonito. Entonces me dice, oh, lobo, cantate algo. De repente yo me pongo a cantar y la gente pasaba por ahí y decía, perdón, ¿cuánto vale la entradita? Miramos un poquito de afuera. Ese lugar se llamaba El Carrillón. Desde ahí comenzó toda una onda. Che, pero vos sé que vino usted es pibe a cantar y ya habló con otro. Y ese dijo, che, yo también lo quiero tener en mi negocio. Y había 25 pubs, por lo menos en Córdoba, en el centro de Córdoba. Y yo comencé a hacer eso. Y un día me doy cuenta porque había una banda en aquella época que se llamaba Ketral. Ellos hacían música latinoamericana. Un día la chica que cantaba ahí, esposa o novia del surdo rock, me dice, Fer, vos tenés voz para cantar rock, no música melódica. Y yo le decía, pero no sé nada. Esta chica en una pausa me dice, esta es la letra y estos son los acordes. Ahí te lo anoto. Y en la pausa, ¿qué pudieron haber sido? 10 minutos, 15 minutos. Me aprendí la letra y los acordes en la guitarra. Una guitarra que me había comprado mi padre hacía muchísimo tiempo de 12 cuerdas. Una Yamaha de 12 cuerdas. Ahí comencé a probarlo como me salía. Canto el tema. Quizás se hizo un silencio terrible cuando terminé. Y dije, listo. No es lo mío. No es lo mío. Y de repente la gente comenzó a pararse, a aplaudir. Entonces dije, ah, este es el palo, el rock. Entonces ya en esa época yo dormía en la calle, pero más cerca del centro. Entonces un músico, harto de ver en la calle, me dice, veníte conmigo. Y me lleva con él a una pensión. En Pintecor Pinturerías encontrás todo lo que necesitas para el cuidado de tu hogar. Acercarte cualquiera de nuestras más de 30 sucursales y nuestros asesores te ayudarán a elegir el producto que necesitas. También podés comprar online www.pintecor.com.ar y te lo enviamos gratis a tu domicilio en Córdoba Capital. Todos los días hasta un 25% off y cuotas sin interés con distintas tarjetas. Encontra muchos colores, muchas soluciones en Pintecor Pinturerías. Multiservicios Norte y Diesel Norte. Service oficial de Bosch unidos para brindarte asistencia integral a tu vehículo. Cambio de aceite, filtros, batería, carga de aire acondicionado y servicios exclusivos en inyección electrónica diesel con equipamiento de última generación. Garantía por excelencia de Bosch. Juan Bejusto 3300-3515-3784-82 ¿Pensaste en lo vulnerable que estás al momento de entrar o sacar el auto de tu casa? Tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Hoy lo fundamental es prevenir. La solución para la automatización de tu portón la tienen mis amigos de Open Tech que en unas horas me automatizaron el portón y ahora llegar a casa es el momento que más espero en el día. Envianos un WhatsApp al 3515-99-1877 o buscanos en Facebook como Automatizaciones Open Tech. Pedí un diagnóstico personalizado sin cargo. Vamos a una pequeña pausa en nuestro programa. Si querés volver a ver esta emisión o las anteriores buscanos en YouTube como Mano a Mano 2020 y si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de mi Instagram carolina.c.martínez No te muevas del 12. Ya venimos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina